información de varias fuentes, pero sobre todo un estudio de la Cepal que nos permitió saber cuáles eran las líneas rojas y cuáles eran los potenciales. En base a lo que se ha negociado y lo que se ha firmado y aprobado el día de hoy, tenemos información de que podríamos llegar a tener un crecimiento de las exportaciones de hasta el 32 por ciento en China, acumulado durante los próximos 10 años, y según la Cepal puede significar 7 mil millones de dólares adicionales en el mercado chino, lo cual significa el doble de lo que el Ecuador le está vendiendo a China en este momento. Y además, el crecimiento de las exportaciones será mucho más alto que las importaciones, 32 por ciento versus las importaciones que van a ser del 16 por ciento. Bien, hablemos antes de pasar a los detalles sobre qué va a pasar a partir del día de hoy. La Asamblea Ecuatoriana ha dado el visto bueno, ¿qué debe seguir después de este paso? Entonces, una vez que se ha aprobado por parte o ratificado, como es la palabra adecuada por parte de la Asamblea, regresa a la Presidencia de la República y a través de Cancillería se envía una nota formal a Beijing diciendo que ha sido aprobado este acuerdo comercial. Beijing notifica también de su lado cuál es el proceso que están siguiendo y de lo que hemos podido conocer, están listos para ellos ratificar también su acuerdo en su Asamblea Nacional. Este proceso puede tomar un par de semanas hasta que ya esté en todo acuerdo lo que se va a hacer en Beijing y después, del lado del Ecuador, lo que falta es mandar este acuerdo al registro oficial. Se publica toda la información de los aranceles, etcétera y demás en el registro oficial y 90 días después ya podremos tener vigencia de ese acuerdo comercial. Julio y José, ahora sí, hablemos de qué productos son los que van a tener preferencia arancelaria, entendemos que hay gradualidad, pero ¿cómo se va a innovar y se va a diversificar nuestro mercado? A ver, lo primero es que cerca del 70 por ciento de la oferta exportable del Ecuador entra de inmediato con arancel cero, esa es la gran ganancia, cerca del 70 por ciento de lo que exportamos inmediatamente arancel cero y el 99.6 por ciento de todo lo que exportamos va a entrar eventualmente con cero por ciento de arancel. Entonces, ¿qué está en la primera etapa? En la primera etapa están una serie de productos no tradicionales del Ecuador, de todas las provincias, lo voy a leer rápidamente. Entonces, tenemos, por ejemplo, desgrabaciones inmediatas para el atún, la sardina, el plátano, para la pitajaya, arándanos, la quínoa, piña, mango o productos, digamos, de las frutas de la sierra, el oriente y de la costa. Un producto de alta demanda en este momento en China, por ejemplo, es la pitajaya, se llama el dragon fruit en varias partes del mundo y en América Latina. En esto tenemos un arancel que era superior al 30 por ciento y baja inmediatamente a cero. Otros productos tradicionales y muy fuertes en el Ecuador, como por ejemplo el camarón o el banano o el cacao o el café, van a tener desgrabación hacia cero, pero en cinco o en diez años. Entonces, hay un potencial. Algo muy importante para poder darle alivio a quienes tenían este mito de que se va a afectar a la industria nacional. Hay exenciones, sabemos más de 800. ¿Qué sectores están protegidos? Tenemos 822 partidas anacelarias que han sido exentas y aquí vale una pena una comparación con lo que se hizo y para nuestros amigos de América Latina lo conozcan lo que se hizo en Perú y en Chile. En el caso de Chile hubo una exención de alrededor de 220 productos que no fueron negociados en el acuerdo comercial. En el caso de Perú fueron cerca de 590. El Ecuador logró 822 por las sensibilidades que teníamos industriales. Ahí está buena parte del sector textilero, confecciones, calzado, algunas partidas del sector plástico, muchas partidas del sector metal mecánico y varias partidas también del sector relacionado con la industria, sobre todo en la ciudad de Cuenca, los temas relacionados con refrigeradoras, algunos tipos de televisores y la industria de azulejos, que es también muy poderosa. Todos esos están exentos del acuerdo comercial. Ministro, tengo una última nada más. El comercio electrónico es un avance para poder abrir a las MIPIMES, sobre todo espacios. El 70 por ciento de las empresas que ya exportan a China son pequeñas o medianas. Para ellas abrimos un capítulo de comercio electrónico que por primera vez se negocia en China. Esto va a permitir que puedan exportar a través del e-commerce y que esto beneficie haciendo que haya exportaciones mucho más baratas que simplemente en contenedores tradicionales. Este es un capítulo que abre un nuevo mercado para la venta, no sólo física, sino también a través del e-commerce. Eso es lo que hemos logrado en este acuerdo comercial. Perfecto, muy gentil, gracias. Ahí está el exministro Julio José Prado, quien fue uno de los artífices junto al equipo que lideró este tratado de libre comercio que hoy ha sido ratificado por la Asamblea Nacional Ecuatoriana. Y como ustedes escuchan, en las próximas semanas puede ser también ratificado en el Parlamento Chino, con lo cual entrará en vigencia y gran parte, si no es la mayoría de la oferta exportable hacia China, tendrá esta preferencia arancelaria. Este es el informe desde Quito, Ecuador. Soy César García Vélez. Andy, tú continúas con más de The News. César, te agradecemos por este contacto. Seguimos atentos.